Música Pegados a una roca como los percebes Abre la puerta, tengo prisa, ya pasó, pasó Y como el cometa sigo un rumbo entre planetas ¿Quién velará con esas madres? Si muere Dios, la vida no es azul, te enteras Habita un malo en la torre del reloj de Harper Trampas en la escalera y chequeame Dándolo todo, estupiendo sangre ¿Esto es así, negro? Con mi hombre suizo, fumo porros de la rusa Y el resto me la pela, ¿por qué miráis? Aquí se vive como automata, si no, no das la talla Tengo una bella imaginaria contra el mundo Dando vueltas por el Far King, como si fuera red Sacándome los ojos con los picos de los cuervos ¿Me ayudas? Damiéndome la polla en una esquina con los perros Castillos de cartón para que caigan un plan de cemento encima Y así ya no me crece nada Dame veneno, nena, dame morfina Corta mis venas, dispárame en la cara Dispárame en la cara, estuve desgastándome las muelas por ahí Mejor abrir mi tercer ojo como rampa Cruzar la vía como ranta en plan Romper en dos el mapa no me cambia las montañas de lugar Si devolver lo que me dan es un delito soy culpable Yo estoy con dos, el crimen y el castigo Aquí ni Dios se moja, me sobran dedos y lo cuento Es demasiado complicado pa' decírtelo Leo el futuro entre las pompas de mi petróleo Recuerdo el día en que rompimos esos círculos Recuerdo el día en que sentimos esos vínculos Entre palabras con mi nombre y carteles de Se busca con mi cara, pero aquí ni Dios te llama ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!